¡Aj, qué buena está mi pizza! Me costó 10 Robux y no me arrepiento. Oye, veo que estás comiendo pizza, wow, y qué bonito unicornio tienes. Gracias. De nada, guapo. Oye, ¿será que me puedes regalar Robux? Nunca he tenido, soy pobre. No, lo siento, pero ya se me han acabado. Vamos hombre, sé que tienes, no te cuesta nada, dame o si no te voy a reportar para que te baneen. Y le diré a todos mis amigos que lo hagan, y son muchos te lo advierto. Ya te creo que tienes muchos amigos, y sin embargo estás sola, te creería si por lo menos estuvieras con uno. Si te hubieses hecho mi amiga, hayas sido buena conmigo, te hubiera regalado más de 500 Robux. Pero por interesada, y mala, no te doy ni la despedida. Búscate amigos de verdad y no imaginarios. Así serás mejor persona. Me voy. Espera, no te vayas, quieres ser mi amigo, lo siento, era broma. Hola soy Aker. Bueno una suenta vulnerable, adora eres mía. Ya 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 ya. Buena pues ya 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 ya. ¡Gracias!